Meguito Y el merengue, merengue, merengue Y un refregón, refregón ¿A quién no le gusta un refregón, refregón? ¡Merengue, merenguito, merenguito! Y un refregón, refregón El merengue me gusta a mí A mí, a mí El merengue y un refregón Me gusta a mí, a mí ¡Merengue, merengue, merengue ¡Merengue, merengue, merengue ¡Merengue, merengue, merengue ¡Merengue, merengue, merengue Meguito 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 El merengue Me gusta a mí A mí A mí, a mí El merengue Merengue y un refredor Me gusta a mí A mí Merenguito Merenguito Yo me freco un refredor El merengue me gusta a mí A mí, a mí Merenguito Y un refregón, refregón Merenguito El merengue Y el merengón Merengón, merengón Refregón, refregón A quien no le gusta Merengue Y el merengón Merengón, merengón Y un refregón, refregón A quien no le gusta Un refregón, refregón Merengue Merenguito Merenguito Y un refregón, refregón El merengue Me gusta a mí A mí, a mí El merengue El merengue Y un refregón Me gusta a mí A mí, a mí A mí A mí Merenguito Me gusta A mí Merenguito 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 Merengue A mí, a mí A mí A mí A quien no le gusta El merengue Y el merengón Merengón Y un refregón, refregón Refregón, refregón A quien no le gusta Un refregón, un refregón Merengue y merenguito Merenguito Un refregón, un refregón El merengue me gusta a mí El merengue y el refregón Me gusta a mí a mí Merenguito, un refregón ¡FOR FAZAR! 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 Gracias por ver el video.